Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como de costumbre a esta hora, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el abogado Aníbal Romero, nacido en New Jersey, hijo de ecuatorianos. Inició a estudiar leyes aquí, en nuestra universidad, en la Católica de Guayaquil, y terminó sus estudios en los Estados Unidos. Posteriormente obtuvo un masterado en Criminología. El abogado Aníbal Romero es especialista en diversas áreas del proceso migratorio, así como defensa criminal, derecho de familia, y otros campos legales con oficinas en Los Ángeles, New York, Houston, New Jersey y Virginia. En este programa vamos a enfocarnos en la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos que buscan una mejor vida, el sueño americano. Otros son refugiados y muchos ya se encuentran en el país tratando de legalizar su estatus migratorio. Asimismo, trataremos sobre la suspensión de toda nueva solicitud, en el año 2017, de la acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA, y sobre quiénes son los dreamers o soñadores. Bienvenido Aníbal. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos algo de tu apretadísimo tiempo. Sé que viniste de visita familiar únicamente. Sí, sí. Y te hemos podido capturar. Un par de días estuve aquí, pero con mucho gusto. Gracias. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestra entrevista, veamos un reportaje preparado por el Departamento de Opinión y Noticias sobre un plan de reforma del sistema migratorio de Estados Unidos que, según el presidente Trump, será la envidia del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló su plan de reforma migratoria que aumenta de manera significativa la cuota para trabajadores calificados y propone cambios a lo que considera abusos del modelo de asilo. Celebramos la puerta abierta que queremos crear en nuestro país, pero una gran proporción de esos inmigrantes deben llegar a través del mérito y de sus habilidades. El nuevo plan busca elevar la proporción de inmigrantes calificados del 12% al 57%, aunque Trump enfatizó que le gustaría aumentar más ese porcentaje y prometió que quien tenga una demanda correcta será admitido rápidamente, pero quien no será devuelto a casa. El presidente declaró una emergencia nacional para eludir al Congreso y desbloquear miles de millones de dólares en fondos para su polémico proyecto del muro y también ha desplegado tropas en la frontera con México. El magnate republicano que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los buques insignes de su gestión, asegura que Estados Unidos está siendo invadido por migrantes y solicitantes de asilo. Nuevamente gracias Aníbal por estar con nosotros. Aníbal, ¿qué te hizo dedicarte a los temas de inmigración? Bueno, vivo en los Estados Unidos ya muchos años, crecí en los Estados Unidos en un ambiente de inmigrantes, en una comunidad de inmigrantes en Queens. Mis papás se fueron en los años 60, también fueron indocumentados, la ley era diferente en ese entonces, yo pude auspiciarlos y ellos consiguieron una residencia, pero me parecía un tema tan interesante y algo que realmente para eso estudié, para poder ayudar a las personas, para poder utilizar las leyes para ayudarlos. A muchos hay un problema que muchos inmigrantes no tienen acceso a abogados porque no hay muchos abogados que hablen español, entonces me pareció un área en la cual yo podía ayudar y ya tenemos 10 años con las oficinas y gracias a Dios me ha ido bastante bien. Dentro de este ámbito, siendo tú norteamericano, nacido desde nacimiento, hijo de inmigrantes, ¿cómo te ven a ti en el foro? ¿Te ven como un intruso? ¿Te ven como un compañero más? ¿Cómo te ven? Bueno, depende, los migrantes pues tengo una conexión con ellos, una porque crecí en ese ambiente, en esa comunidad de inmigrantes, pero también viví aquí en Ecuador, entonces entiendo los dos lados de la moneda, entonces me entiendo muy bien, los políticos o los jueces pues ven a un abogado que está tratando de ayudar a su comunidad y siempre y cuando me mantenga dentro de las reglas de la ética pues no debo tener ningún tipo de problema. El ejercicio legal en los Estados Unidos, el ejercicio del abogado en los Estados Unidos, se ha difundido mucho la idea de que es un ejercicio hasta cierto punto noble, que los jueces caminan por donde deben ir practicando el deber ser, ¿es así? Sí, esa ha sido mi experiencia y eso me encanta, de que existe para mí instituciones que funcionan, en el tema migratorio por ejemplo, es verdad que se está politizando bastante el tema migratorio, porque existe pues el partido republicano, el demócrata y no podemos tampoco descartar que las personas somos seres humanos y tenemos nuestros prejuicios, pero la institución funciona, nosotros presentamos por ejemplo casos de asilo de personas de Ecuador o de El Salvador y lo hemos ganado últimamente, no importa lo que diga el presidente, podemos ganar ante un juez de inmigración un caso de asilo siempre y cuando esté dentro del marco legal, cosa que tal vez en otro país, si escuchas que el presidente está diciendo, están abusando del proceso de asilo, los jueces tal vez tengan miedo de dictar sentencia a favor, por miedo a que los saquen de su puesto, cosa que no, la experiencia mía no ha sido así. ¿Qué tan distante es la presión del Ejecutivo, entiéndase toda la línea del Ejecutivo en un país, y la línea del ejercicio legal? ¿Puede en un momento dado ejercer influencia o presión la línea del Ejecutivo, Trump, y las líneas hacia abajo, sobre el ejercicio legal? Sí, bueno en mi área que es lo que conozco, el tema migratorio, está pasando, pero obviamente pues hay jueces que dependiendo donde vives, dependiendo el juez donde ejerce, puede ser en California, Texas o Nueva York, va a tener cierta reserva, le voy a dar un ejemplo específico, el año pasado salió una decisión de la Fiscalía General de los Estados Unidos, que trabaja directamente para el presidente de los Estados Unidos, que básicamente no se podían, lo que se llama, cerrar casos de inmigración, ¿qué era lo que pasaba antes? Tú como abogado te presentabas a la corte, la persona había sido capturada por inmigración, y podías decirle al juez que este señor, que vivía aquí 10 años, se había portado bien, había pagado sus impuestos, que por favor no lo deporte, y el juez te cerraba el caso y le permitía quedarse en los Estados Unidos, el año pasado la Fiscalía de los Estados Unidos decidió que los jueces ya no pueden hacer esto, y eso causó un dilema, porque ahora hay más de un millón de personas que están con casos de deportación, y los jueces tienen que tramitar estos casos hasta el final, y muchas veces se demora años hasta que te den ese último día de juicio, donde van a decidir si te quedas o te vas a tu país, entonces los jueces utilizaban este cierre administrativo para básicamente limpiar la cartera de casos que tenía, para ser más eficientes, pero el presidente con toda la retórica anti-inmigrante, mandó directrices al fiscal que no permitan que eso funcione, ese es un ejemplo, y nuevamente, depende de dónde te presentes, si a mí me llega un caso de un inmigrante, vive en Nueva York, pero veo que los documentos se los emitieron en el estado de Texas, se me hace más complicado el caso, porque Texas es un estado republicano, estado rojo como se conoce por el color del partido republicano, y los jueces son mucho más conservadores en temas sociales, si fuera California, por ejemplo, es mucho más fácil, entonces sí hay algo de, el presidente puede influenciar de alguna manera, entonces sí estamos viendo eso. En estos casos, ¿cómo funcionan las cortes de cada estado? ¿apoyan la libertad de la función judicial o hay estados en los que esas cortes estatales se vuelcan a favor de la opinión del presidente? Bueno, es un poco complicado porque tenemos el sistema federal, ¿no? Claro. Existen cortes federales que manejan temas, pues, federales, entre estados, y las cortes estatales, Nueva York, New Jersey, Texas, California, son independientes, tienen sus propias cortes, se manejan de otra forma, con otras reglas, entonces, en el ámbito federal, creo que lo que diga el presidente puede tener un poco más de influencia, o puede influenciar, perdón, un poco más, en la corte estatal, no, porque son independientes, y de hecho, hemos visto por muchos años cómo el estado se pelea con el gobierno federal por estos temas, en la época de los años 60, con los derechos civiles de los afroamericanos, etc., hubo mucho debate académico, político, si el estado federal les podía imponer a los estados del sur que dejen a un lado la segregación en las escuelas, por ejemplo, pero, en todo caso, yo creería que la corte federal, el presidente puede influenciar un poco más, y voy a darle un ejemplo, cuando el presidente Obama lanzó un programa para proteger a 5 millones de migrantes, personas que habían vivido por más de 5 años en los Estados Unidos, inmediatamente los estados conservadores demandaron al gobierno federal, pero lo hicieron en la corte federal más conservadora del país, sabiendo que esa corte federal se iba a ir en contra de lo que quería el presidente, y esto se iba a tener que, eventualmente, decidir en una corte suprema, corte suprema que en ese entonces podía favorecer al presidente de los Estados Unidos, que era Barack Obama, pero, y aquí viene la parte muy interesante, justo en esa época muere uno de los jueces de la corte suprema, el juez Scalia, que era muy conservador, el presidente Obama podía elegir a su juez, de hecho, nominó a un juez, pero el Senado de los Estados Unidos no lo firmó, por decir en inglés, no lo ratificó, porque sabían que si lo ratificaban, tal vez podía favorecer al presidente Obama en las decisiones, porque hay nueve jueces, en ese entonces tendría cinco el presidente Obama, cuatro en contra, se convirtió en una pelea política, vinieron las elecciones, ganó Trump, y él sí pudo poner a un juez de su preferencia. O sea que la corte suprema en este momento es de la republicana. Conservadora. Conservadora. Más que republicana, conservadora. Interesante, volvemos en el siguiente bloque para anotar casos que llamaron mucho la atención, como por ejemplo los empleados del señor Trump y algunas cuantas cosas más que tenemos en carpeta. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al abogado Aníbal Romero, especialista en asuntos migratorios, con desarrollo de su ejercicio en la ciudad de Nueva York, básicamente. Aníbal, haciendo una diferenciación entre los momentos migratorios de los Estados Unidos, mucha gente califica a los Estados Unidos como un país de migrantes. Desde esa óptica, ¿a qué se debe el rechazo a la migración actual? Bueno, mi opinión es lo que vivimos en Nueva York, lo que vivimos en California, no se vive en ciertos estados de los Estados Unidos. Es verdad, Estados Unidos es un país de migrantes, pero hay muchos estados, doy un ejemplo, Kentucky, Alabama, donde realmente existe un rechazo al migrante. Un poco hipócrita también, porque hay 11 millones indocumentados que viven en los Estados Unidos sin documentos, ¿no? Y ellos son los que trabajan en el campo, recogen las frutas, trabajan en los restaurantes, en trabajos de construcción. Entonces, existe, pues, en ciertos estados, mayormente republicanos, conservadores, un rechazo al migrante. Y tenemos un candidato que inició su campaña en el 2016, acusando, pues, que México mandaba a narcotraficantes, que mandaba a violadores. Su popularidad, pues, ya la conocemos. Entonces, se convirtió, pues, en un rechazo al migrante, cuando la realidad es otra. La realidad es que son personas honestas, personas trabajadores, de que hay delincuentes. Es obvio que hay delincuentes. Habrán X cantidad, que todos están de acuerdo, que tienen que salir del país. Pero los números son muy bajos, ¿no? Pero cuando es el presidente que está diciendo que hay una gran cantidad de delincuentes, la gente se asusta. Entonces, el presidente ha utilizado esta retórica de miedo, de rechazo al migrante, para mantener una base en sus votantes, que voten por él. Y eso es lo que ha pasado. Estamos viendo que uno de los puntos claves del señor Trump ha sido el muro. ¿Hasta qué punto el muro es ya casi una realidad? ¿No lo es? ¿Va a serlo? Esa es una muy buena pregunta y creo que nadie sabe la respuesta, porque lamentablemente el presidente de Estados Unidos ha perdido bastante credibilidad en cuanto al muro. Un día dice que es un muro de ladrillos, otro día que es un muro de fierro, otro día que es un muro simbólico. Nadie sabe qué significa el muro, ¿no? Parece más que todo un eslogan de campaña, construimos el muro, build that wall, ¿no? Pero en la realidad, dice él que se está construyendo el muro, la realidad parece ser otra, que no hay ningún muro y realmente nadie sabe la verdad. El acuerdo con México dentro del convenio de comercio Estados Unidos-Canadá-México, ¿forma parte quizás de romper ese ideario del muro? ¿Se va a acabar un poco la persecución al migrante mexicano, al indocumentado mexicano? Bueno, ahora el problema más que todo no es el mexicano, ahora lo que vemos es centroamericano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, muchos de ellos están escapándose de la violencia que existe en estos países en este momento. Hay dos tipos de personas que están entrando a los Estados Unidos y cuando hablamos de la cantidad de personas que están entrando, el año pasado entraron un millón de personas, cruzaron la frontera. ¿Quiénes son los que ingresan a los Estados Unidos? Personas que vienen escapándose de la violencia que existe en El Salvador, Guatemala y Honduras y otros que vienen a trabajar. Ahora, yo tengo muchos clientes que se escapan de la violencia y muchos preguntan, pues, ¿por qué se van? Bueno, porque los estados, en este caso, pues, Guatemala, El Salvador y Honduras no los puede proteger. Entonces, imagínese usted, tengo clientes, y ya se repite la historia, que básicamente son amenazados por pandillas, reportan a la fiscalía que los han amenazado con matarlos y la fiscalía les dice, váyase, no los podemos proteger. ¿Qué hace un padre de familia que tiene a sus hijos que les ha dicho que básicamente que si no paga los van a matar? Y el fiscal, el que está ahí para protegerte, te dice, váyase, no los podemos proteger. Yo voy a agarrar mis cosas y me voy a ir, y voy a tratar de cruzar la frontera donde me pueden proteger. Voy a cruzar por México, no me interesa quedarme en México porque México posiblemente no me pueda dar asilo. Voy a entrar a Estados Unidos, voy a pedir asilo, y un juez de inmigración me va a dar asilo. Y si llevo a mis hijos, el sistema está hecho para que me suelten, no los pueden detener. Primero, el otro tipo de personas que van son los que buscan una mejor vida, que se están escapando de la pobreza. ¿Por qué van a Estados Unidos? Porque la gente los está contratando. Si no los contratarían, no hay trabajo, no hay para qué ir a Estados Unidos. Y ahí viene el problema, que existen empresas americanas que les encanta contratar indocumentados porque les pagan menos de lo que se debe pagar de acuerdo a la ley. Entonces, si no existe una fuente de trabajo, pues entonces inmigrante no va a venir. Por eso, en mi parecer, la solución está, primero, legalizar a los que viven en los Estados Unidos, que ya hay 11 millones de personas que viven ahí. ¿Qué tan factible es eso? Es un tema muy político, porque el país está muy dividido. Si vemos el resultado de las elecciones del año pasado, en voto popular Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos. Pero de acuerdo al sistema electoral, Donald Trump gana la presidencia por 80 mil votos para los que conocen el sistema electoral, que es un poco complicado, ¿no? Pero vemos que el país está dividido 50-50. Entonces, si el Partido Republicano permite legalizar a los 11 millones, pueden perder las elecciones. Si el Partido Demócrata, pues, logra legalizar, pueden ganar las elecciones. Es como el país está tan dividido, es un tema tan político. El otro día estaba viendo un debate del presidente, en ese entonces, candidato Barack Obama, en contra de Hillary Clinton, y daba la solución al problema migratorio. Daba la solución. Y eso fue hace 12 años. No se ha hecho nada. Porque el país está dividido. Es un problema serio. Dentro de esa división que tiene el país, veo de que funcionan mucho las posiciones radicales de cada uno de los países, de cada uno de los partidos, demócrata y republicano. ¿Hasta qué punto, en estas elecciones que se vienen, podrá plantearse dentro de este, tanto en el lado republicano, cuanto en el lado demócrata, una verdadera solución? Porque ya el problema es un problema que escapa de los idearios de los partidos. Se han hecho encuestas y, aparentemente, la mayoría de los americanos están de acuerdo con una reforma integral al sistema migratorio que legalice a los 11 millones. El problema es que el presidente Trump tiene un grupo de votantes que, por lo general, no votaban, votaron por él, que son anti-migrantes. Y, si existe algún tipo de reforma y el presidente firma esa reforma, puede perder a esos votantes. O dejarán de votar, no creo que voten por el otro lado, pero dejarán de votar. Entonces, nuevamente, tenemos un problema político de votos, de la base de Trump y la base del partido demócrata también, que buscan otras cosas, ¿no? ¿Qué tan diferente es el problema migratorio entre los estados centrales de los Estados Unidos y la ciudad de santuario? Bueno, eso es algo tan interesante porque yo vivo en una ciudad santuario que es Nueva York. Trabajo en una ciudad que se llama Newark, en New Jersey, que es otro estado que también es santuario. Y vivimos con migrantes. Y si les preguntas a las personas si deberíamos legalizar a estas personas, a los que votan, todos están de acuerdo que sí. En los estados centrales, donde no hay tanto migrante, hay problemas con los migrantes. Entonces, es una ironía de personas que vivimos con migrantes, que vemos el día a día, que conocemos que son personas buenas, que han llegado o escapándose o a trabajar, queremos buscar una legalización para estas personas. Pero en los lugares donde tal vez no se lo conoce tanto, están en contra. Pero aquí también hay una hipocresía. En el campo americano, donde se recogen la fruta que va a estas ciudades, santuarios o a Nueva York, por lo general son estados republicanos. Entonces, votan por Trump. Es un voto anti-inmigrante, pero contratan indocumentados. Y el propio presidente ya ahora sabemos que contrata indocumentados en sus empresas. A eso iba como pregunta de cierre de este bloque. Tú saltaste un poco a la publicidad o a lo público cuando se conoció que planteaste un proceso de protección o alguna cosa por el estilo, por un grupo de trabajadores de una de las empresas del presidente Trump, ya siendo presidente. Sí, así fue. El año pasado llegaron clientes. Yo atiendo todos los días a 30, 40 personas. Llegaron unas personas. Me decían que tenían un problema migratorio. Cuando les pregunté dónde trabajaban, me decía que trabajaban para el presidente de los Estados Unidos. En ese momento, casi me caigo del asiento. No lo podía creer. Eran dos personas. Era una persona, perdón. Y empezamos a conversar un poco más. No puedo creer cómo es que trabaja para el presidente de los Estados Unidos. Si él es anti-inmigrante y aparte que es un delito contratar a un indocumentado. Y me dicen, no, es toda una pantalla. De hecho, hay cientos de trabajadores en las empresas del presidente de los Estados Unidos. Tengo una amiga que en este momento está trabajando para el presidente de los Estados Unidos. Llega al servicio secreto. Ella es la que atiende a la familia, a la primera familia. En este caso, pues, al presidente Trump, a Melania, a los suegros del presidente Trump, a la hija del presidente Trump. Es la mucama. La persona que le hace, le tiende la cama, le lava la ropa. Y ella está desesperada por salir, porque está muy asustada, porque la amenazan con deportación, si es que se porta mal. Luego de unos meses conocí a esa mujer también. Me contó que efectivamente quería salirse de ese trabajo, pero no, se sentía atrapada. Trabajaba ahí con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, pues, tomé el caso. Logramos, pues, contactarnos con los medios de prensa más importantes del país, que es el New York Times y el Washington Post. Y luego, pues, también buscamos apoyo político en Washington, porque esto no era un tema muy fácil. Estamos hablando de una acusación muy seria en contra del presidente de los Estados Unidos. Pero cuando sentimos que ya teníamos el apoyo, el New York Times publicó en su primera plana la noticia de la persona que trabajaba con el presidente Trump, que era indocumentada. Inmediatamente empezaron el corre-corre en las empresas de Trump y votaron a decenas de trabajadores indocumentados en sus trabajos. Muchos de ellos llegaron a mi oficina también. Y ahora tengo un grupo de casi 43 clientes indocumentados que han trabajado en las empresas del presidente Trump, no solamente en Nueva York, en New Jersey, en Virginia. Y ellos me dicen que son cientos de trabajadores indocumentados que trabajaban en las empresas de Trump, que era un secreto que todo el mundo conocía, que lo que él hablaba en la televisión no era verdad, que en su vida real era pro-inmigrante, que buscaba una solución, pero que lamentablemente por temas políticos tenía que taparse. Entonces ahora todas estas personas, estamos trabajando con investigadores del Estado de Nueva York, de New Jersey. Aquí hay un delito. Estas personas merecen protección. Pero los periódicos han seguido publicando en su primera plana noticias de que el presidente Trump es un hipócrita. Ha tenido personas trabajando con él. Una cosa es lo que dice en la televisión y otra cosa es lo que pasa en su vida real. Y aquí hay algo interesante para los que conocen un poco y siguen la política americana. Si revisan la noticia de los indocumentados que trabajaron para el presidente Trump, vemos que hay ocho primera plana del Washington Post y del New York Times. Y es la única noticia que el presidente no habla, no quiere hablar, porque es verdad. Todo lo demás, él dice fake news, fake news, noticia falsa, la prensa es el enemigo del pueblo, bla, 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 bla. Pero cuando hablamos de este tema, no hay nada. Le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, ¿cómo puede explicar usted que el presidente ha contratado indocumentados? La respuesta de ella, yo no puedo hablar nada de las empresas del presidente Trump. Cuando le preguntaron al chief of staff, que es el de jefe de personal de la Casa Blanca, en Fox News, le preguntaron, ¿cómo es que el presidente tiene indocumentados trabajando? Su respuesta es, no puedo hablar nada. No quieren hablar de este tema, porque se destapa la hipocresía más grande de la historia de los Estados Unidos. Que el presidente antimigrante, el que está luchando para que saquen a los indocumentados, ha tenido cientos de trabajadores trabajando con él, indocumentados, amenazándolos, sus supervisores con deportación, si es que se portan mal o es que sí hablan. Y por primera vez, estos indocumentados ya están hablando, están viajando por el país, están contando sus historias, los está recibiendo CNN, Univisión, Telemundo, o sea, las noticias nos buscan por todas partes, porque por primera vez estos indocumentados, estos migrantes que llegaron en muchos casos, escapándose del país, tienen voz y quieren contar la realidad de los Estados Unidos. En 30 segundos, porque se nos acaba el tiempo del bloque, ¿y tú has tenido problemas por estas denuncias? No, y le explico por qué. Porque en el momento que hay un problema, la prensa nos va a apoyar, va a destapar la noticia, y saben que es verdad, aquí no hay nada de escondido. Hemos encontrado a los indocumentados que trabajan para el presidente Trump, y ellos saben que esto es un problema político y legal para ellos. Esa es la diferencia entre la política del Ecuador y la política en los Estados Unidos. Pueden hablar libremente. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos. Nuestra página de Facebook. Vamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Continuamos junto al abogado especialista en migración en los Estados Unidos, Aníbal Romero, tratando sobre la inmigración en los Estados Unidos. Vamos a las partes formales de lo que es el tema migratorio. ¿Qué tiene que hacer una persona que llega a los Estados Unidos en uso de una visa B1-B2 o cualquiera de las otras visas? Vamos concretamente a la B1-B2. Para poder legalizar su permanencia en calidad de residente o de inmigrante en los Estados Unidos. Bueno, no es tan fácil y estamos en un proceso de que posiblemente va a haber cambios, pero cuando llegas y por regla general te dan seis meses para estar dentro de los Estados Unidos paseando o buscando oportunidades de negocios. Pero si durante esos seis meses encuentras pues un programa de estudio, te puedes cambiar a una visa de estudiante. Si encuentras una oportunidad, si alguien te contrata, te puedes pasar a una visa laboral. Por ejemplo, si quieres abrir una empresa subsidiaria de una empresa que tengas aquí, también puedes cambiar ese tipo de visa. Pero lamentablemente pues lo que ocurre es que mucha gente deja de pasar los seis meses y ahí todo se complicó. Una vez que ya te quedas irregular, ya no hay forma de conseguir una visa con una sola excepción. O te casas con un ciudadano americano, una petición familiar, o en caso de que te estés escapando por algún problema, tenemos ahora muchos venezolanos que están llegando, pueden pedir asilo. Entonces hay muchísimas reglas, nos podríamos sentar aquí horas conversando de las reglas, pero por regla general lo importante que deben saber es, si buscan regularizarse, tienen que hacerlo durante los primeros seis meses. Si se te pasa el tiempo de los seis meses, ya es muy complicado solamente casándote con una ciudadana americana o con un residente o pidiendo asilo en caso de que te estés escapando por alguna razón. Existen muchos casos de corrupción en América Latina. Eso ha llevado a que mucha gente que ha participado en dichos casos de corrupción busque vivir en los Estados Unidos o preparándose para el evento. Algunos de ellos han arreglado su documentación de modo previo. ¿Qué pasa con ese ciudadano que, por ejemplo, ya tenga nacionalidad norteamericana y que es reclamado en otro país por casos de corrupción? Es un caso complicado porque también ahí lo tenemos que hacer a través del país, tendría que extraditar a esa persona. Peor si ya tiene nacionalidad americana. Va a ser muy difícil que el gobierno estadounidense extradite si es que son americanos. Si son residentes es otra cosa. Pero yo tengo clientes que han venido de América Latina y han pedido asilo. Obviamente no podemos comentar quiénes son, pero aquí hay un tema interesante. El argumento que se utiliza es que no existen instituciones fuertes en América Latina. Todo es politizado. Por lo tanto, las acusaciones penales que suenan real son acusaciones politizadas y eso me permite a mí presentar un argumento ante un juez de inmigración para darle a esa persona asilo, asilo político en este caso. No solamente existe asilo político, también existe asilo racial, asilo por religión, porque formas parte de una comunidad LGBT y que tal vez en tu país de origen pues existen problemas porque discriminan a estas personas. Pero en cuanto a políticos que vienen a los Estados Unidos, y aquí viene la parte importante, para mí como abogado, es muy fácil atacar la credibilidad de las acusaciones en contra de este político porque no existen instituciones fuertes, porque se ve en la prensa acusaciones sin pruebas y es muy fácil decir aquí no hay instituciones. Esto es claramente político, señor juez, déme el asilo a mi cliente y se quedan viviendo en los Estados Unidos. Se habla muchas veces de que estas personas, por la cantidad de dinero que en muchos casos han podido llevar, han conseguido visas de inversionistas, etc. ¿Eso es real? Sí, claro. Si el dinero es limpio y existe a través de transferencias bancarias, en otras palabras limpio que no viene de narcotráfico o algo así, entonces efectivamente se puede acceder a una visa que te da la residencia, pero estamos hablando de cantidades fuertes, ¿no? De más de un millón de dólares, transferencias bancarias, se puede conseguir una visa y luego de cinco años esa persona llega a ser ciudadana americana si aprende inglés y en ese momento ya está protegido. Viéndolo como tú lo dices, no es tan difícil obtener una residencia en los Estados Unidos si vas por el camino legal. Si vas por el camino legal no es difícil, así es. El problema es que la mayoría de personas o se pasan de los seis meses o cruzan la frontera y se complica un poco, pero sí hay opciones. El que cruza la frontera, el mexicano, el salvadoreño, el ecuatoriano, el chileno, argentino, lo que sea, que cruzó la frontera, cruzó el río grande, ¿cómo hace para obtener una documentación? Mucho más complicado, pero es posible. Por regla general, pues la persona cruza la frontera en caso de centroamericanos y ecuatorianos también, y ya lo hablaremos en un segundo, pueden pedir asilo. Se están escapando de países muy violentos donde el gobierno no te puede proteger. Nosotros trabajamos con mucho ecuatoriano también que viene de la sierra, que viene de comunidades indígenas, donde ellos alegan que el Estado no los puede proteger. Mujeres que son víctimas de violencia doméstica cuando el Estado ecuatoriano no las puede proteger. Entonces, estas personas pueden acceder a asilo y con el asilo en un año puede ser residente. Ahora, hay que tener cuidado, no porque tienes residencia, lo primero que vas a hacer es regresar a visitar a tus papás, porque luego parecería ser un fraude, ¿no? Si tienes temor de regresar a tu país porque tu esposo te quiere asesinar o golpear, pues ya no puedes regresar fácilmente. También te puedes casar. Ahora, el presidente Obama, durante su mandato, pues cambió un poco las regulaciones. Te puedes casar con un ciudadano americano, con un residente. Esperas, luego presentas un perdón por haber cruzado la frontera. Es un trámite largo, costoso. Regresas a tu consulado en Guayaquil, en este caso, en Ecuador, y te dan la residencia. Hay opciones, pero no es tan fácil tampoco, ¿no? O sea, no es tan fácil, digo. Pero sí es realizable. Sí, obvio, sí. De eso se trata, de tratar de buscar la solución. ¿Cuál es la diferencia de la condición migratoria entre este migrante que cruzó el Río Grande y el balsero cubano que llegó a Miami? Y prácticamente es una condición muy parecida. Muy parecida, pero a diferencia del cubano, ellos tienen reglas especiales. Existe lo que se llama la ley de ajuste cubano, que básicamente cuando ya entras a territorio americano, pides una especie de asilo, pero no tienes que pasar por ese proceso. En un año ya puedes inclusive pedir ya la residencia. Eso ya, pues, el lobby de los cubanos en Miami, en todas las partes donde existen cubanos, han hecho muy buen trabajo, en gobiernos republicanos y demócratas, para proteger al cubano que llega a los Estados Unidos. En la época de Clinton hubo esa controversia, ¿no? Que los estaban tratando de evitar que lleguen a suelo americano y los estaban haciendo regresar en medio del mar, que era obviamente un peligro, y eso lo hizo el gobierno de Clinton, porque sabían que en el momento que ya entraban, ya podían legalizarse. Si vienes, pues, de otro país, que no es Cuba, tienes que pedir asilo, inclusive de la China, tienes que pedir asilo, y se puede ganar si tienes tus argumentos bien, si planteas tus argumentos bien. Dentro de esto, ¿con qué ojos mira el juez de migración las diferentes nacionalidades que se acercan a pedir asilo, documentos, etcétera? Bueno, depende. Pues, estadísticamente, pues, los chinos son los que más buscan asilo, y se les concede, pues, un alto porcentaje, porque ellos, muchos de ellos vienen con, presentan argumentos de violaciones de derechos humanos en la China. El que menos tiene, pues, países, pues, obviamente de Europa, de Suecia, Suiza, es casi imposible. No le creeríamos tampoco. No le creerían. Posiblemente hay uno o dos políticos que se están escapando de alguna acusación en Suecia, se me ocurre, pero es muy raro. Entonces, yo le diría que la China, pues, es el país que más se les da asilo. Centroamérica también está... El problema con Centroamérica es que las personas, lamentablemente, no conocen, no se preparan, se les hace difícil contar su historia, y los jueces necesitan creerle a la persona. Tiene que ser una versión creíble. Entonces, para ellos es un poco difícil. A veces vienen de pueblos muy remotos, con una educación muy baja. Para ellos tratar de... Yo me siento con un cliente, se nota que la persona ha tenido, pues, un trauma psicológico serio, pero cuando le pregunto qué pasó, ni siquiera me lo pueden contar a mí. Peor en una corte, es muy intimidante ante un juez contar que fuiste víctima de violación, que tu papá te violó, que el gobierno... O sea, unas cosas que hemos escuchado terribles, y contar eso es muy complicado. Entonces, creo yo que por esa razón no les va bien en cuanto a la petición de asilo a muchos. Y también hay otro problema aquí, que las personas prefieren hacerle caso, pues, al vecino que al profesional. Y eso pasa en todas las profesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el migrante, y estamos hablando que el año pasado cruzaron casi un millón de personas. Y lo primero que se encuentran es que el vecino les dice, no te presentes a la corte, deja votado porque te van a deportar. O no contrates un abogado porque no te va a servir absolutamente de nada. Cosas que no es verdad. Entonces, hay muchas personas, estamos hablando de un millón de personas, que en este momento corren peligro porque el presidente Trump ha anunciado de que va a tratar de capturar a estas personas que nunca se presentaron a corte para sacarlas del país. Y eso ocurre ahora. Posiblemente sé que el programa va a salir el día domingo, pero tengo entendido que a partir de mañana ya van a existir las famosas redadas. Entonces, son temas muy complicados. Sí, se difirió la redada. Era de haber empezado hace una semana o hace 15 días, algo así. Era, pero fue diferida. Sí, lo hizo a través del Twitter. Sí, a través del Twitter. ¿No hubo ninguna sentencia federal al respecto? No, nada. Simplemente él decidió que va a empezar las redadas. Nosotros tenemos nuestra teoría de por qué lo está haciendo. Quiere emocionar a sus votantes para que empiecen a utilizar las redes sociales para hacer campaña. Ya las elecciones, ya se viene el próximo año. Ya empezaron los debates. Entonces, ya es el momento de hablar de inmigración, que aparentemente fue lo que le dio la victoria al presidente Trump. Para hablar precisamente de los delitos de odio derivados de la persecución migratoria, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una nueva y breve pausa en mesa de análisis política de actualidad para volver con el último bloque sobre este tema tan interesante como es la migración en los Estados Unidos y la forma como se está manejando. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en este último bloque en mesa de análisis política de actualidad para tratar sobre la migración en los Estados Unidos. Tema de actualidad de antes, de hoy y creo que por mucho tiempo para adelante. Los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera en los Estados Unidos generaron hijos de padres sin papeles. Estos niños crecieron, se registraron, fueron a la escuela. En una oportunidad en los Estados Unidos había cómo estudiar incluso sin papeles. Estos niños llegaron a ser estudiantes universitarios y muchos los calificaron de dreamers porque soñaron en una nueva vida, en un nuevo cambio, pero en este momento corren el peligro de que ese sueño se venga abajo. Sí, sí, claro. Bueno, estamos hablando de personas que llegaron a los Estados Unidos como menores de edad, personas que llegaron de 2, 3, 4 años, viven en los Estados Unidos, no conocen otra realidad que no sea los Estados Unidos. En muchos casos ni siquiera hablan español porque crecieron en los Estados Unidos. Frente a esta realidad, el presidente Obama creó un programa de protección que se llamó, se lo conoce como el programa de DACA o para los soñadores, donde básicamente te puedes quedar en los Estados Unidos viviendo con un permiso de trabajo, puedes ir a las universidades, hasta que el Congreso pues legalice a las personas de forma formal. El presidente Trump dijo que iba a terminar con ese programa porque a la final eran ilegales y de hecho así fue. Lo terminó hace un par de años. Obviamente los grupos sociales presentaron demandas en contra del gobierno federal porque tampoco puedes terminar programas de forma arbitraria, caprichosa y han logrado pues éxito en las cortes federales, pero el gobierno sigue apelando. Entonces, la Corte Suprema de los Estados Unidos ya anunció que el próximo año va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que puede pasar? Si la Corte Suprema da por terminado el programa DACA, estamos hablando de cientos de miles de personas que pueden ser ahora deportadas, que ya no pueden trabajar legalmente en el país, personas que han ido a escuelas de medicinas, personas que han ido, pues que son abogados, personas que ya están viviendo en los Estados Unidos por muchos años, van a tener que retornar a un país que no conocen y del que no saben nada y que no saben absolutamente nada, a veces ni siquiera el idioma porque es interesante, no somos a veces hijos de ecuatorianos, hijos de colombianos, pero al vivir en los Estados Unidos sabemos muy poco de estos países donde nacimos y regresar acá sin el idioma, obviamente con una educación pues diferente sería algo pues terrible, terrible y también pues dejarían sus trabajos, muchos sabemos que están trabajando, pero esperemos que la decisión de la Corte Suprema por más que en este momento tenga pues cinco votos conservadores, esperemos que tomen la decisión adecuada. ¿Qué tan posible es dentro de la estructura jurídica de los Estados Unidos que ocurra una resolución de ese orden? Bueno, esperemos que a estas personas se les dé la protección que merecen, pero nos preocupa bastante que el presidente Obama pues tomó esta decisión por orden ejecutiva sin ir al Congreso de los Estados Unidos porque el Congreso decidió que no iba a hacer nada con estas personas y el argumento en contra es que el Ejecutivo no puede tomar decisiones sobre inmigración sin la aprobación del Congreso, no se puede, el Ejecutivo no puede cambiar leyes, eso le toca al Congreso hacer, a la legislatura y el presidente por orden ejecutiva permitió que estas personas se puedan quedar, ese es el argumento que se va a presentar ante la Corte y si los jueces conservadores que hay cinco votan en contra de este programa, en otras palabras no van a decir los jueces estamos en contra de la inmigración y por eso los queremos sacar del país, van a decir el presidente Obama actuó mal porque debió ir al Congreso primero y conseguir que se cambien las leyes entonces van a perder su estatus. ¿Hasta qué punto esa decisión ejecutiva de Obama podría tomársela como un reglamento? Depende a quién le pregunte, si creo que el presidente Obama uno de los argumentos que se presentaba es que él tiene, él decide a quién saca del país y a quién no saca del país como ejecutivo. ¿Y así es inmigración? Ese es el argumento que presenta el gobierno del presidente Obama, efectivamente el ejecutivo es el que ejecuta las leyes, es el que ejecuta las órdenes, por lo tanto él decía este grupo de personas le voy a dar protección porque no me interesa sacarlos del país, a mí me interesa sacar a los delincuentes, pero como estas personas viven aquí les voy a dar documentos para que puedan contribuir a los Estados Unidos, pagar sus impuestos, trabajar, no es una prioridad para el Estado sacarlos a ellos y yo como ejecutivo puedo tomar la decisión que me voy a enfocar en estas personas. El otro lado de la moneda dice no, lo que estás haciendo estás regularizando a estos migrantes y legalmente estás violando la constitución si quieres regularizar busca apoyo del Congreso, ellos son los únicos que pueden regularizar a estas personas y eso es lo que se va a debatir en la Corte Suprema el próximo año y toca esperar que la Corte resuelva o que el Congreso que ya ha pasado leyes que no se han firmado regularice a estas personas para protegerlas. A eso iba, ¿qué opción hay de que se tome alguna resolución legal en el Congreso expidiendo alguna ley y que en esta ley se contemple la regularización de los inmigrantes o por lo menos una parte de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos y que el presidente Trump la acepte? Es un poco complicado porque las elecciones el próximo año van a determinar si el presidente es reelegido o no. Tengo entendido y lo hemos visto en televisión que el presidente Trump apoya que se regularice a estas personas. De hecho, cuando hubo una pelea por un dinero del presupuesto entre el Congreso y el presidente hace un par de meses, el presidente Trump ofreció regularizar a los soñadores a cambio que le den dinero para su muro. Pero en cambio el Congreso, que en este momento es manejado, al menos la Cámara de Representantes, por los demócratas, no le quiere dar dinero para un muro ficticio o porque sienten que esa no es la solución. Entonces, la pregunta es si tengo yo esperanza que de aquí al próximo año el Congreso promulgue una ley y que el presidente la firme. Lo veo difícil porque en época de elecciones nadie quiere tocar nada porque siente miedo que pueden perder votos. ¿Cuándo son las elecciones? En noviembre del 2020. En noviembre del 2020. Y ya empezaron los debates. Entonces, ahí vamos. Estamos hablando de que tenemos un año y meses de por medio. Así es. Y vamos a saber cómo termina esto. En esa carrera, en esa carrera, ¿cómo se postulan los candidatos? ¿Qué opciones se le ve al Partido Demócrata de arrancharle la presidencia a Trump? Creo que tienen muy buenas opciones porque en el 2016 la gente salió a votar. En el 2016 fueron, en Estados Unidos pues usted conoce el voto no es obligatorio y creo que la mitad de las personas que pueden votar votan a la final. en el 2016 el Partido Republicano manejaba el Senado y la Cámara de Representantes y el día de las elecciones yo voy a Nueva York que es un estado muy liberal pero las filas para votar eran a otro nivel votando en elecciones seccionales donde por lo general el americano no vota por regla general pero salieron a votar y votaron ampliamente por el Partido Demócrata y de hecho le entregaron el Congreso al Partido Demócrata tengo entendido que en Venezuela pasó algo muy parecido donde en la asamblea pues la gente votó en contra del gobierno más o menos pasó eso aquí ahora pero hay que tener mucho cuidado con eso también porque en la época del presidente Obama también votaron en contra del presidente Obama en las elecciones seccionales y él ganó la reelección entonces la pregunta es ¿será eso un ejemplo de que la gente está cambiando? para los que estamos en contra del gobierno esperemos que sí pero también hay que ver cómo hacemos para que la gente salga a votar porque creo que ahí está la clave si no salen a votar si el Partido Demócrata no encuentra un candidato que emocione a la gente la gente no va a votar y será reelecto el presidente Trump ¿qué tantas opciones podría tener el ex vicepresidente de Obama? creo que puede si Joe Biden bueno es el que va primero en las encuestas el presidente el vicepresidente Biden es un hombre que ya se lo conoce tiene pues 40 45 años como político una persona seria el gobierno de Obama era un gobierno muy popular en el sentido de que la gente lo apoyó bastante él es su vicepresidente existen pues críticas que tiene 78 años que ya no es lo mismo de antes vimos en el primer debate que una candidata que se llamaba Kamala Harris que fue fiscal en California pasó del 2% inmediatamente a un 17% trajo la energía que necesita la gente joven ver en los políticos Joe Biden es un político ya antiguo estadista pero necesitamos que la gente joven vote necesitamos que los grupos minoritarios voten y necesitamos que el candidato emocione un poco más a la gente porque la realidad es ese hay muchas personas que votan porque ven que el candidato es lo mejor pero hay otros que se dejan llevar por la emoción vemos el candidato Trump que muchas personas en su partido votaron por él porque empezó a decir que va a construir un muro que va a votar a los indocumentados la gente se emocionó ese factor es importante yo sé que aquí el voto es obligatorio pero cuando el voto es emocional perdón cuando el voto es opcional o necesita a veces alguien querer votar por alguien incluso cuando es obligatorio tiene que tiene que jalar las masas ¿qué opciones tiene Bernie Sanders? bueno iba segundo en las encuestas hasta ayer ya ha bajado bastante Bernie Sanders pues tiene un mensaje muy de izquierda en tema económico y social Estados Unidos es un país muy capitalista obviamente eso iba a decir sí entonces yo creo que Bernie Sanders con su discurso de izquierda en temas económicos y sociales emocionó a las personas cuando fue candidato Hillary pues una candidata de centro de centro izquierda podríamos decir entonces la pregunta es si todavía puede jalar ese grupo pero creo creo que después del debate nos dimos cuenta de que por ejemplo la candidata Kamala Harris pudo robar esa emoción que llevaba la gente a votar por Bernie Sanders entonces ya veremos pronto si es que Bernie Sanders decide seguir o simplemente le pasa la y Kamala Harris es de izquierda ella fue fiscal en California es una mujer afroamericana su papá pues tengo entendido que era de Jamaica y tiene un mensaje bastante nuevo bastante refrescante por no encontrar otra palabra demostró el día del debate que se le puede parar frente a frente al presidente Trump porque eso es algo interesante también le preguntas a la gente por quien quieres votar el que le pueda ganar a Trump no me interesa quien sea pero el que le pueda ganar a Trump yo voto por esa persona estamos hablando del movimiento anti Trump que hay bastantes acuérdense que fueron Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos las elecciones populares pero las perdió por de acuerdo al sistema electoral entonces estamos hablando de más de 63 millones de personas que no votaron por el presidente Trump y están desesperados por sacarlo del poder entonces creo que Kamala Harris lo que dicen ellos puede ser la mujer que le pueda ganar al presidente que no va a agacharle la cabeza dentro de este proceso pues ya hubo anteriormente la expectativa con Hillary Clinton ¿tú crees de que todavía hayan personas de que tengan esperanzas dentro de la política norteamericana de llegar a tener un presidente mujer? obvio sí creo que ya es hora creo que en los Estados Unidos pues nos hemos dado cuenta especialmente cuando Hillary pues fue candidata que ella perdió las elecciones por 80 mil votos y si perdió las elecciones fue porque la gente no salió a votar porque la veían a ella como una política ya de de que toda su vida quiso ser presidente en este momento si vemos los candidatos del partido demócrata hay si no me equivoco seis mujeres y en este momento de acuerdo a las encuestas que salieron ayer de CNN Joe Biden sigue siendo el líder pero en número el puesto número dos ya se lo dan a Kamala Harris y puesto número tres es Elizabeth Warren que es una profesora de Harvard entonces sí yo creo que ya es el momento para que las mujeres pues tengan un rol importante dentro de la política americana se lo merecen han hecho un excelente trabajo con político vemos el congreso de los Estados Unidos como tantas mujeres llegaron en esta en esta pues ciclo que hubo hay una ecuatoriana inclusive que llegó al congreso que representa en Miami entonces creo que es el momento esperemos a ver qué pasa pero yo creo que en unos meses estaré en una mejor posición para contestar eso también te agradezco infinito por habernos dado este tiempo dentro de lo apretado de tu agenda aquí en Guayaquil esperamos que en una próxima visita podamos volver a conversar ya sobre hechos diferentes así es gracias especialmente para ver si se repite el fenómeno de Bush padre vamos a ver gracias agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos una próxima emisión de este programa de mesa de análisis política de actualidad los dejo sin antes recordarles que tienen que buscar la paz de cualquier forma buscar la paz y a través de la paz llegar a la felicidad nos vemos y a través de la paz